hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno de hecho en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la franquicia malioponi y esta era la última de las esta era la última de las de los main 6 de la g5 que me quedaba por revisar y bueno de hecho esta es esta muñeca precisamente es de la de la gama de la de la gama es style of the day o sea lo de la vida del del día precisamente y bueno de hecho te lo compré el amirax hobbies me costó como 20 25 24 24 25 mil 90 más o menos me ha costado esta figura que vamos a revisar ahora y bueno ahora sin más que decir vamos a revisar en esta ocasión a misty breakdown de malioponi g5 de la de la sub línea es steel of the day bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya le dije esta es misty breakdown como todos sabemos es la es la equivalente a fluddershye precisamente bueno y todos sabemos ya que sanitar scout es la equivalente a tu el ex parkour y pipetas es la equivalente a rarity cyper stone es el equivalente a ray bobash hash trailblazer es el equivalente a apple jack y además icy mumbo es la equivalente a pinky pie y como yo ya le dije misty breakdown es la equivalente a fluttershy y bueno 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 podemos ver que su cuerpo su piel es es de color celeste como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene podemos ver que tiene aquí estos estos audífonos que como pueden ver tienen acá unas orejas de pony como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que el color de su melena es eh fucsia y morado como ustedes pueden apreciar y en su cola eh es también de color morado y bueno eh y podemos ver que la he llenado de stickers como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene ahí está su cutie mark eh precisamente voy a hacerle un acercamiento eh esa es su cutie mark la cual es una la cual es una mariposa eh naranja con con las alas de color magenta y morado eh como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que también tiene estos stickers por ejemplo aquí tiene flores eh g unas gemas un un volteo un rayo de volteo eh podemos ver que también eh podemos ver que también tiene una guitarra una mariposa otra flor un arcoiris también otro arcoiris una mariposa eh bueno acá tiene eh también otras flores otros eh volteos de electricidad aquí un conjunto de estrellas eh una mariposa otra flor otra flor otra flor acá otra flor acá como ustedes pueden apreciar y bueno y acá eh eh en la cara eh en la cara también tiene unos conjuntos de estrella y bueno podemos ver que eh podemos ver que eh en su cara tiene ahí unas eh unas pecas de color celeste sus ojos son de color eh verde eh como ustedes pueden apreciar y podemos ver que tiene sus párpados pintados eh morado eh sus cejas también las tiene detalladas en color eh no sé qué color exactamente, creo que morado, bueno, no estoy seguro su cuerno es de color su cuerno es de color celeste y bueno, podemos ver que también está decorado con, bueno, podemos ver que también tiene estos calcetines, como ustedes pueden apreciar, en sus patas delanteras y esto, y también tiene hasta estos brazaletes, como ustedes pueden apreciar, y bueno, también podemos ver que tiene estos mechones, como ustedes pueden apreciar estos mechones estos mechones postizos y estas gemas también están en estos mismos mechones y podemos ver que en ellos también se puede ver su cutie mark, como ustedes pueden apreciar, y bueno, también podemos ver que bueno, también podemos ver aquí su que este pinche tiene forma de arcoiris, como ustedes pueden apreciar, y bueno podemos ver que las las patas, podemos ver que tienen articulación las patas tanto las delanteras, como las posteriores bueno, la cabeza también tiene articulación completa, como ustedes pueden apreciar y también puede hacer estas poses, como ustedes pueden apreciar y bueno también, bueno, también tiene estos también tiene este otro brazalete que no lo había mencionado en el en el que se ve las cutie mark de sus mejores amigos, como Pipe Petal Cypestorm Icy Mumbo Hedge Trail Blazer y Sun Star Scout como ustedes pueden apreciar bueno, y acá también tiene parte de su cabello simulado muy muy bonita esta esta figura y bueno ahora y bueno y en cuanto a a las características de esta figura bueno o sea en cuanto a las características de este personaje bueno como sabemos como sabemos su primera aparición es en la serie Make You Mark o sea la versión 3D de la G5 tanto en Tell You Tale como en Make You Mark la voz es de parte de la actriz Maya Watson bueno como yo ya dije es es de color azul su es de color azul cielo su 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 cuerpo también bueno recordemos que al principio es de color azul marino y y verde su cabello pero después es de de dos tonos de púrpura y de y de y de rosado también con naranja en su cabello y bueno verde menta son precisamente el ojo de su los ojos de su o sea verde menta son los los colores de sus ojos ya sabemos que la Cutie Mark es la es una es una ya sabemos que la Cutie Mark es una mariposa púrpura magenta y rosada y también y rosada coral y bueno también se le conoce como el apodo minty también su padre alfabite le alfabite le dice misty twisty misty twisty ella también se hace llamar incluso como ti entre otros y bueno bueno anteriormente era la asistente de la de opa line de la de la antagonista principal precisamente y después empezó a ser la uno un miembro de los nuevos min6 y bueno vive en maitam bay o sea bahía llegó a mar como se le conoce en el doblaje en español también vivió en el castillo oscuro de opa line que después que después fue destruido la última en el último capítulo 6 y también vivió en el bosque de la ardura o sea friendly food y bueno su madre adoptiva como todos sabemos era opa line opa line acana y su padre biológico se llama alfabite blossomfort y bueno sus amigos son los siguientes están sunny star scout icy mumbo hatch blazer cyberstorm pipetas sparky sparkeroni el señor father la reina haven cloud path el perro cloud path de la reina haven de de los santos de sefiro o sea sefijai la la dragón blaze skyzone la dragón lava la dragón tumble bueno spike el dragón el personaje clásico de la g4 y g5 los auroracornios violet frost y camet violet rainbow también madanta fidel los dragones furtun leaf lux jay quindy milway y sky precisamente bueno sus enemigos son además de opa line arcana la gobernante la gobernante de la gobernante del mundo de los auroracornios alura y twice precisamente el asistente precisamente de alura y bueno bueno esos son en cuanto a algunos datos de este personaje y bueno y bueno finalmente para recomendar esta figura se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de de maliopony tanto de la g5 como de la g4 y a los fanáticos de de otra de toda la serie y generaciones de maliopony también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente me costó algo así como entre entre 24 25.990 en una eh la juguetería mira ex hobbies del mola pumán que de acá de santiago de chile me no me costó muy barata esta figura pero igual quería tener una figura de misty brindown y bueno así que recomendable para todos ustedes y bueno y también otra cosa que se me olvidó mencionarles antes eh otra cosa que casi se me olvidó mencionarles es que esta es una esto se supone que cambia de color cuando se le agrega agua pero eh no le voy a echar agua a mi figura porque a mí no me gusta mojar mis juguetes y bueno eh y ahora sí con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TFCOYOTF1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós con mi fuera chao